Hola yo soy Cris y bienvenidos a mi canal Bueno, este video no lo tenía planeado hacer Salió algo muy espontáneo Porque pues necesitaba platicar un ratito con ustedes De algo que está pasando aquí donde pues yo vivo Bueno, yo soy de Pénjamo, Guanajuato Y pues como ustedes saben Yo ya tengo tiempo rescatando perritos Claro, y también ayudo a las personas Porque sí, luego surgen muchas críticas de ¿Por qué nada más a los perritos? ¿Por qué no a las personas? Ayudo a ambos Entonces yo ya tengo desde el 2017 Hice mi pequeña como asociación Que se llama Rescatando Ángeles Asociación donde nada más soy yo Nadie más se quiere unir Veo mucha apatía de toda la gente Incluso por ejemplo hago algún rescate de algún perrito Lo publico en mis estados de Whatsapp Con la esperanza de que algún amigo Algún familiar me diga ¿Sabes qué Cris? Yo te apoyo con 10 pesos para un kilo de croquetas Pero ni siquiera eso Entonces pues sí es muy triste porque Pues les duele hasta desprenderse de 10 pesos Yo le agradezco mucho a mi mamá y a mis tías Porque de alguna manera siempre me apoyan Sé que ellas también tienen un gran corazón Yo lo sé Y de verdad estoy muy agradecida con ellas Porque también pues aquí donde vivimos No es una casa que esté grandísima Pero siempre hay lugar para un perrito que necesita ayuda Muchas veces yo escucho a la gente decir Es que no tengo espacio Es que no tengo dinero Es que no tengo tiempo Yo les puedo decir que yo tampoco tengo nada de eso Ni una casa enorme Ni todo el tiempo del mundo Y tampoco ni todo el dinero Pero les digo Las ganas de ayudar son más También por eso hice este canal Les digo yo ya tengo desde el 2017 haciendo esto Tanto con perritos Como brindando apoyo Por ejemplo al asilo No solamente me enfoco en La labor de rescatar un perrito Sino también con las personas Les comento Quise abrir mi canal para compartirles lo que yo hago Y lo voy a decir tal cual Siento que a veces a la gente no le interesa nada de esto La intención de compartirles mis videos No es para decir Miren yo hago esto Ay que buena persona soy No Sino para que todos hagamos conciencia De que todos podemos ayudar De verdad Si no tengo un peso Por lo menos si de decir Por ejemplo en mi caso Cris sabes que Te ayudo cuidando al perrito Dos horas O una hora Con eso sería más que suficiente O ten Cris un peso Y de peso en peso Créanme que Se junta para comprar alguna medicina Alimento Y de verdad Ayudar a los perritos No Créanme que no Y en mi facebook Tanto como en mi instagram Lo pueden ustedes comprobar Mi instagram apenas si lo abrí este año En febrero Yo empecé Digo Perdón El otro año No me había animado Por lo mismo que les digo La gente a veces es muy cruel Y hace muchas críticas Les digo Mi intención De De subir mis videos Y eso que no subo Todos los rescates En mi página Si Allí si Ahí pueden encontrar Más contenido Y bueno Pues hoy Quise grabar este video Porque aquí en Pénjamo El día de hoy Ay perdón Amanecieron muchos perritos muertos Porque los han estado envenenando La verdad es que sufren mucho Por más que intentas Demela fuerte y no llorar Pero no puedo Yo iba a la mañana Para mi entrenamiento Y vi un perrito Dije Este perrito lo envenenaron Me puse de acuerdo Ya hace tiempo Con otra Asociación Por así decirlo De aquí De Pénjamo Se llama Unidox En hacer algo Más por los perritos Porque la gente No apoya La verdad es que no apoya Toda la gente Es muy buena Para comentar Para opinar Para criticar Pero no apoyan La verdad es que no apoyan Nada más de que Ay pobrecito perrito Pero les digo Yo no tengo ni la casa enorme Y así Hay un espacio Para algún Para algún perrito No sé Porque la gente Es así A veces Es muy cruel Está Cruel con nosotros mismos Atacarnos entre personas No No está bien Y les digo Esto está pasando Aquí en Pénjamo Necesitamos Hacer ya algo Algún refugio Esa siempre ha sido Mi intención En mis videos Se los he comentado Que algún día Yo quisiera poner un refugio Pero por favor Ustedes ayuden Compartiendo mis videos Siguiendo mi página No sé Cualquier ayuda Es buena Y como les digo El día de hoy Amanecieron muchos Perritos muertos Aquí en Pénjamo Yo ahorita Estoy cuidando A dos cachorritas Porque su mamá La envenenaron A ella ya muchos más Y saben a veces Se siente feo No poder llegar A tiempo A salvarlos O algo Y todo es a veces Por Por la falta de cultura De esterilizar A nuestras mascotas De adoptar Y créanme que los perritos adoptados Son tan agradecidos Yo tengo la fortuna De tener Perritos adoptados Y créanme que son un amor Son Son unos angelitos Son Se portan muy bien Aquí tengo una De las cachorritas La otra cachorritas Está allá abajo Se quedó comiendo Pero aquí tengo Una de las que les digo Yo las voy a cuidar Mientras les busco Un hogar Porque les digo A su mamá La envenenaron Díjense Las presento Miren Yo no sé Por qué Porque hay personas Que hacen eso Antes también Ya habían envenenado Aquí en Pénjamo A más perritos Pero esta vez Fueron más Pues también Es un peligro Porque Las personas Que sacamos A pasear A nuestros perritos Tampoco ya no Lo vamos a poder hacer A gusto O en paz Porque tal vez Nuestros perritos Sin querer Coman La carne envenenada Que están dejando Por todo Pénjamo No sé Igual En el jardín Están dejando Carne envenenada A algún niño Pequeño La puede Puede agarrar La carne Le puede quedar Qué pasión Mira No sé Le puede quedar En sus manitas El veneno Si es que algún niño Lo agarra O algo Y el niño Empezar a comer algo Con sus manos Le puede hacer daño De verdad Es que La gente No se pone A pensar en eso Por favor Les pido mucho Que apoyen A todas las personas Que rescatan No nada más a mí A todos A las personas Que ayudamos A más personas También nos apoyen En la cajita De información Les voy a dejar Mi Instagram Para que vayan A ver más Historias De más Perritos Porque les digo Tengo tiempo Haciendo esto No nada más De que Abrí mi canal Y para que vean Que esto y lo otro No Aquí en Benjam Mucha gente Ya lo sabe Tengo mucho tiempo Ya Haciendo esto A lo mejor Muchos podrán decir Ay Cris Nada más Desde el 2017 Pero no Ya Ver tanto Sufrimiento De verdad Es que Si duele Ojalá De verdad Apoyaran mucho Mi canal Quien sabe Que está soñando Ella Y de verdad Muchísimas gracias A mi mamá Y a mis tías Que me apoyan Mucho No sé si van A ver este video Pero De verdad Muchísimas gracias Mamá Tías Por Por también Ser muy buenas Personas Y querer Apoyarme Siempre Bueno En la cajita De información Les digo Les dejo Los links De Facebook De mi Instagram Del Instagram De Rescatando Ángeles Y por favor Espero que Que me apoyen Igual También Apoyar A la otra Asociación Que se llama Unidox Y Y hagamos Conciencia De adoptar O esterilizar O por lo menos No criticar No criticar A las personas Que hacemos esto Que si ayudamos A tal persona Que si ayudamos Al perrito Que si Comentarios negativos No Por favor No lo hagan Aunque sea Apoyen Con eso No hagan Comentarios Negativos Bueno Pues muchas gracias Por ver mi video Yo Sentía la necesidad De Pues de hacer esto Para platicarles Un poquito Igual hasta Como desahogarme Un poco De lo que Está pasando Aquí A ver Este Esta pequeñita Que culpa Tiene Ya la dejaron Sin mamá Su mamá Envenenada Pero bueno Hay que buscarle Su hogar Ahora A esta pequeñita Y a su hermanita A su hermanita La pueden ver En En mi instagram Porque les digo Ahí subo Más Les digo Su hermanita Ahorita se quedó Ya abajo Comiendo Entonces Otro día Si quieren Se las presento Grabo otro video Y se las presento Bueno pues Ahora si Ya me despido Y espero Por favor Apoyen mucho Estas causas Y les digo Apoyen a todas Las personas Que hagan esto De verdad No saben ustedes A veces Lo complicado Que es Bueno Pues muchas gracias Por ver mis videos